Mi nombre es Marco Patricio Abad Espinosa, soy el director de la Tecnología Superior en Transformación Digital de Empresas y te invito a conocer lo que te ofrecemos en nuestra tecnología. La Tecnología Superior en Transformación Digital de Empresas te ofrece formación con docentes de amplia experiencia en el mundo empresarial, prácticas en entornos empresariales reales, contacto con expertos a nivel nacional e internacional y certificación internacional en arquitectura empresarial. Nuestra oferta de formación en tercer nivel responde a las necesidades de innovación actual y se presenta como una de las profesiones del futuro. Podrás desempeñarte como arquitecto empresarial, desarrollador de aplicaciones nativas en nube, experto en infraestructura tecnológica en la nube. Estudia con nosotros una tecnología de dos años de duración en modalidad a distancia con inserción en entornos laborales reales desde el día uno. ¡Te esperamos! Gracias. Gracias. Gracias.